Damos vuelta a la página y tenemos a... Vamos a estar dialogando, no sé si ya la tenemos... Sí, ya la tenemos, estamos ahí, ahí está, ahí está abierto el Zoom. Mía, ella es actriz y dramaturga y está presentando una obra inframundo. Inframundo, sí, muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estamos? Ya estabas con cara de dormida, ¿no? Teníamos con muchas notas. No, no, estoy con una amiga, vine a cenar, para nada. Ah, bueno, bárbaro. Bien, bueno, contanos un poquito de qué se trata la obra y bueno, vamos a empezar a convocar gente. Mañana llueve, pasado llueve, bueno, a ver inframundo. Sí, en realidad estamos los jueves. Los jueves, mirá, entonces no va a haber... Pero bueno, los espero a todos los jueves. La obra la escribí hace un par de años y bueno, después empezó como un monólogo y después nada. Terminó siendo una obra de dos personajes, habla mucho del vínculo de pareja, como una circunstancia tiñe ese vínculo, las diferentes pruebas que va pasando una pareja. En realidad la pareja empieza estando en crisis y después lo que les va pasando, que es bastante extremo, termina más por unirlos que por separarlos más. Entonces, bueno, es un viaje un poco íntimo por la pareja esta de Bárbara y Rodrigo, que son los protagonistas. Arranca al revés, entonces, la pareja. ¿En qué sentido al revés? Arranca con conflicto, me decís. Claro, arranca como que en realidad ellas... Porque normalmente arrancamos enamorados, todo lindo, color de rosa, paseos, plaza, mate a dos pesos con veinte y nada, acá arranca al revés. Sí, sí, sí. En realidad ya, nada, la historia arranca ellos ya de novios, pero empieza cuando el conflicto se instala en la pareja y se están por separar. Y después ella, bueno, se entera que está embarazada, entonces vuelve. Y bueno, cómo van atravesando las distintas fases, ¿no? Explora un poco eso, cómo... Uno siempre quiere que el vínculo sea más fuerte que una circunstancia, pero la circunstancia es como el vehículo por donde viaja una pareja, ¿no? Un vínculo, cualquiera de los vínculos. Es como si estamos encerrados en pandemia y podemos estar bien, pero de repente no vamos a estar tan bien, estamos encerrados 24 horas del día, no hay deseo, no hay privacidad, digamos. Puede estar muy fuerte el vínculo hasta que una circunstancia es más fuerte que lo que uno construyó. Sí, es verdad. Entonces habla un poco de eso, de las circunstancias en las que están inmersas los vínculos. Sobre todo un vínculo de pareja, ¿no? Bueno, de hecho, creo que le pasó a mucha gente, muchas parejas, han pasado por lo que le puede llegar, por lo de la obra, que en el momento de la decisión de separarse, el embarazo te une de vuelta. Sí, a full. Te une de vuelta. Es muy común eso. Pasa habitualmente. Porque a veces... Pasa mucho, pasa mucho. A veces... ¿Tú a mujeres también para retenerlo? No, no, no. No, bueno, pero... Ah, bueno, vosotros te vas a hacer creer. No, pasa, pasa. ¿Cómo que no? No, no, yo no pienso si eran mujeres. No, yo tampoco. Bueno, bien, ya somos dos. Digo, puede pasar que en una relación corta, a ver, puede quedar embarazada, no está exenta en ninguna mujer que queda embarazada en el corto plazo de una relación. Totalmente. Pero por ahí, digo, fue algo pasajero, algo que se fue, qué sé yo, un amor de verano, un amor de verano, ¿por qué no? Puede venir una crisis después de la concepción de un hijo, ¿por qué no? Bueno, pero eso puede... O sea, un amor de verano... Eso puede pasar también. Incluso un vuelvo de una noche, puede pasar en cualquier momento eso. Seguro, seguro que sí. A ver, compramos los preservativos vencidos y estamos muy solos y somos pollo. ¿Me entendés? Tal cual. Entonces, digo, puede pasar. Bueno, pero eso por ahí te une y esa criatura, que no tiene nada que ver con esta relación y este conflicto, capaz que te une para toda la vida y tiene una relación mucho más fuerte que la que vos pensabas que podía ser con cualquiera. Totalmente. De hecho, bueno, los hijos unen para toda la vida, eso se sabe. Después, qué tipo de vínculo tienen los padres, eso es otra cosa, digamos. Sí, sí, sí. Pero bueno, no hay mayor casamiento que un hijo, como casamiento en el sentido de unir dos destinos, ¿no? Sí, sí, claro. No hay mayor unión que esta. Sí, no, bueno, a ver, vos tenés que estar en contacto todo el tiempo con, si te separás con la madre o el padre de tus hijos, por una cuestión de crianza, es normal. Totalmente. Pero digo, no hablemos de la separación, porque acá no se separan las parejas, ¿o sí? No, la pareja resiste las crisis, esta situación del embarazo los vuelve a convocar, los vuelve a convocar de un lugar verdadero, ¿no? Es como que dicen, bueno, ya está, nos embarazamos, lo vamos a intentar, porque no, no, de verdad se vuelven a involucrar, atraviesan todo lo que es aceptar que están trayendo una persona al mundo. Te da vuelta la cabeza, porque yo tengo hijos y te da vuelta la cabeza, porque ya empezás a pensar desde otro lado. Ya, la responsabilidad es otra, el laburo, que no te falte la guita, que hay que criar al pibe, que llevarlo al colegio, que cambiar los pañales, que la puta. Sí, ya no sos más vos. Ya arrancate con toda la vorágine. Totalmente. Yo creo que es la primera pérdida grande del egoísmo, tener un hijo. Sí, totalmente. Vos sos muy jovencita, la escribiste después de tener una experiencia, ¿vos ya sos mamá? Yo la escribí, sí, soy madre, la escribí después de ser madre. Igual no va de los hijos ni nada, va mucho más del tema de pareja y se llama, muchas veces me preguntan por qué se llama inframundo, por algo social, y no, el inframundo es como la calidad del estado en el que entra el personaje cuando reflexiona para adentro, ¿no? Ella se va como a su mundo interno y también habla mucho de cómo acompañar a una persona en sus distintos estados. Es muy de los vínculos la obra, la verdad. Está muy bueno, me gusta eso, me gusta eso de acompañar. Bueno, los espero los jueves entonces, cuando quieran. Contanos dónde es que estás, en qué teatro. Estoy en Boedo, en la casa se llama, el Centro Cultural está en Castro y Tarija, Tarija el 3.900 en Boedo, los jueves a la noche, 20, 30 horas, y las entradas están en, perdón, Alternativa Teatral. Bien. ¿Y en las redes cómo te ubican, o la obra? La obra no tiene redes, estoy yo en las redes, Mia Flores Pirán, y está en las redes del Centro Cultural, que es la Casa Espacio Cultural, en Instagram. Perdóname, repetime la tuya. Arroba Mia Flores Pirán, mi nombre. Perfecto. Y ahí también, mostrala ahora, o sea, está publicitada ahora. Sí, ahí está toda la información. Ahí está toda la información. Bueno, entonces todos los jueves, aquellos que quieran ver Inframundo, una pareja que está por colapsar, y viene un pibito, y los vuelve a unir, y felices para siempre. Más o menos fue así. Sí, sí, después no voy a spoilear lo que pasa. No, 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 hay que verla, hay que verla. Hay muchas sorpresas en el camino. Es la segunda temporada, ¿no, Mia? Es la segunda temporada, porque estrenamos el año pasado, estamos haciendo la segunda temporada, sí. Estamos los jueves, los espero en Boedo. ¿Hasta qué ficha van a estar, Mia? Arrancan ahora, está en septiembre, ¿hasta cuándo? Estamos hasta octubre, por el momento. Hasta octubre. Bien. Bueno, hasta octubre, entonces tenemos tiempo. Para ir a verla. De ir a verla. Te agradezco mucho haber pasado por Ecos en la noche. Mucha mer, como se dice en el ambiente. Y lo mejor, lo mejor en esta segunda temporada. La pasé re bien, muchas gracias. Y después de ir a verla, te vamos a convocar y te voy a decir desde el otro lado qué es lo que opino. Ojo. Me encantaría, es lo que más me gusta. Dale. Exactamente es lo que más me gusta. Perfecto, te agradezco mucho. No, por favor, gracias a vos por estar. Un abrazo. Bueno, tenemos una opción los jueves para ir a ver teatro. Mucho teatro.